Bueno, buenos días a todas las personas que se hacen de día, muy buenas tardes a todas las personas que se hacen de tarde y muy buenas noches a todas las personas que se puedan hacer de noche. Aquí estamos conectados con ustedes como habíamos quedado para llevarles los nueve capítulos, las nueve series de la reconstrucción de lo que podemos llegar a pensar, que es el vínculo de la energía bifa o en este caso la práctica desde la óptica de mi hermano Osaché, los años bifa que tiene. En este caso siempre la tesis sobre balanceada, sobre las preguntas o que puedan ver de este punto de vista o de las respuestas que ustedes tienen debido a esto que vamos a visualizar, lo vamos a enfocar. Ayer le estuvimos explicando a las personas o estuvimos compartiendo creo que en manos puntos de vista. Punto de vista tanto de usted como punto de vista que yo acepto, analizo, lo hablo mucho con usted, pero siempre quiero que en este caso los seguidores se percaten de que a mí me toca identificarme con la mayoría, con lo que no está en proceso, con lo que no se ha explicado, con lo que no se ha dicho, con lo que es nuevo para estos muchachos que son mis hermanos y también son los tuyos. Y estuvimos mencionando muchas cosas. Me has hecho énfasis o paréntesis en que te interesaría hoy restaurar o preservar los conceptos de lo que significa el cuerpo humano. Bendiciones para toda la organización FAOBA, para los mayores de FAOBA, para los seguidores de FAOBA y para el mundo humano. Por la leal, Tomo Carverno, no se oye. Efectivamente yo quería que tú explicara el problema de cómo se forma el cuerpo humano para después que llegue al final del proceso de formación poder preguntarnos a nosotros mismos y a todo el mundo qué sucede. Este tema que tú tocaste, yo te lo voy a visualizar desde la óptica de Babalau. Lo que tengo, 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 los cambios y lo que viene quedando de lo que ustedes nos enseñaron a nosotros. Vamos a amar, según usted, el receptáculo mayor, el cuerpo humano o la esencia del andar por la tierra, lo que es animal, carne y hueso. Creo que todo empieza desde un cimiento religioso Creo que ese cimiento religioso se alberga en un oricha que se llama o batalá O chalufón Ahí vamos a tener para nuestro creo La presencia de algo esculpido, tallado y hecho pero aún sin aliento Sin andar Quiere decir que si me pongo a analizar espiritualmente son No quiero ser tan extraño al decirlo pero lo voy a poner como figuras Son figuras Estas figuras no las identifican a nosotros con batalá la esculpió Pero con batalá tiene el poder de gestación o engendración Con mediación de Ibín De la babosa que cosa es Orizayé Y esto que está detrás de nosotros es mal Vida Cuando yo llego a esa óptica de preparación Que yo veo las personas ya usar los cuerpos humanos como maniquíces Y montarle santo arriba, montarle muerto arriba Que si en el cielo buscó su testigo que tú tienes que caminar Me parecen roboses Porque hay mucha voz de mando Pero hay algo, saché, que a mí me preocupa Que son los nueve perdaños de Ergun y los nueve meses de gestación O gestación de la mujer ¿Qué detonante tengo yo ahí? Nosotros siempre miramos el vientre Nosotros consultábamos el vientre de la mujer embarazada Nosotros teníamos una fecha y un tiempo para nosotros poder investigar ese vientre Cómo fue ese vientre, cuál es el machuquillo de la babosa que lleva Cuál es el ombligo La consulta Y qué nos viene dejando a nosotros ver ese vientre Sobre la dimensión de nueve meses Nueve perdaños La marca nueve Pero esta persona completamente envuelta en una corteza O una burbuja de agua Y yo me he puesto a estudiar Y yo he dicho, coño, qué extraño es el ser humano Lo preparan desde lo más chiquitico Se une de todos los ADN O Batalalo responsabiliza La babosa hace su trabajo O Rizalle hace de vagina O Dudúa da aliento Y Orula descodifica el paso Y yo lo he puesto en el lugar de De un receptáculo complicado Pero con sentimientos Y los sentimientos a veces nos han trocado por ser figuras humanas Pero sí creo que Que es el trabajo más fuerte que hay que hacer Creo que todo el mundo no está facultado para venir al plano terrenal Creo que no teníamos tantas enfermedades Creo que no había un índice de autismo tan grande Creo que lo natural pasó fuera de lo natural Creo que demasiada fuerza sobre los laboratorios Medicamentos Creo que la ciencia ha puesto su donación por arriba de lo místico Y se me ha unido la ciencia Y lo místico A la ciencia A tener un avance tan grande Y lo místico Que darse me atrás Aparece La ceremonia de Asentayé Ceremonia que viene entrando en los últimos años En nuestra tradición Pero nunca la practicábamos Porque siempre practicamos la lectura del vientre El ADN del vientre El vientre que es el receptáculo de la figura más preciada Lo que se le encendía o batalá Los vínculos que habían con Ochum Y a los seis meses nosotros teníamos la distinción Si por mediación de los Ordum que regían el vientre Saber que la persona que iba a poner los pies sobre la tierra El certamen que había invocado Por donde iba Que tan esperado iba a ser esa persona Y como nosotros podíamos seleccionar Por espacio de esos nueve perdaños O preparación en reencarnaciones O para que ese niño o niña pusiera los planos sobre Los pies sobre la tierra Una organización de que cosas son nueve meses Que cosas es un siete mesino Como la marca en este caso De los batalá que es ocho En la medicina es un riesgo grandísimo Tenemos siete mesinos Tenemos partos de nueve meses Tenemos personas que se precipitan Al poner los pies en el plano terrenal Pero la marca ocho en gestación Que es la marca de los batalá Es uno de los partos más rigurosos a los ocho meses Muy riguroso El ocho mesino es muy complicado No se repite Y he trabajado y he mirado Para ver que es lo que yo descodifico Que yo enseño Que yo guío Y creo que los seres humanos Son algo grande Algo que tiene muchas bendiciones Que usan su libre albedrío Pero usan sus primeros sensores Que son de confianza De conocimiento De indagar De prepararse Todos no tienen una constancia De agradecimiento De donde venimos Ni en que mintamos Ni en que somos Porque si no No hubiesen tantas personas Ateos Pensando que el nacimiento Fue algo que sucedió un día Yo debo caminar Debo respetar a mamá y a papá Pero mi orientación De mi llegada al plano terrenal Yo la desconozco Yo solamente juego Por pasos Que ya están establecidos Y creo que lo espiritual Se ha perdido mucho En el cuerpo Cuando yo me refiero A la formación Del cuerpo humano Estoy hablando De toda su animación Toda su conexión Esa preparación Que se le hace A ese cuerpo Para poder recibir La señal Que viene Desde fuera Desde otro sistema Esa es la parte Que a mí me interesa ¿Por qué? Porque Un cuerpo humano Es como Un auto Contra de muchas piezas Todas piezas Todas estas piezas Funcionan Armónicamente Pero tiene que haber Quien conduzca A ese equipo Este viene A utilizar ese equipo Viene Con signos Desde los pies Desde que se forman los pies La pierna Los brazos La soma La parte intestinal De todo Todo ese cuerpo Está preparado Para recibir Las corrientes O las acciones Que vienen De fuera De ese cuerpo Ahora bien Cuando ese cuerpo Está poseído Al salir En ese aliento Que se le da Que entra En un mundo Entre un mundo Desconocido Algunas veces Cuando son nuevos Los que vienen A la tierra Pero cuando hay entidades Que vienen A la tierra Y han regresado O sea Han reencarnado Han tomado Carne En diferentes Ocasiones Y a eso Lo que sucede Es que mayormente Nosotros Como seres humanos Nacemos Y el que se ponga A observar A los niños Se da cuenta De que Ellos están Juegan con la muerte Todos los días No se percatan Ni nada Lo que están Es reconociendo El lugar Donde están Porque no es El lugar Que recorrer Por el diario O por donde Ellos estaban Viviendo Hay una parte Muy esencial En el cuerpo humano Que es Un columna Donde están Todos Los cables Que se llevan A todas Las partes Del cuerpo Para recibir Esa energía Y ser distribuida Para que Este auto Que es lo que Nosotros Utilizamos Como cuerpo Pueda funcionar Pueda funcionar En el ambiente Porque son espíritus Que son espíritus Terrenal Y hablamos de espíritus Que son astral La misma preparación No es para ambos Uno tiene una preparación Porque es mayor La fuerza Hasta el que va a recibir Y otros tienen Menos preparación Porque lo van a estar Recibiendo Desde Entidades Que se encuentran En el medio Uno están arriba Otro están en el medio Y nosotros Estamos aquí abajo Como receptáculo Para esas transmisiones Que nos Llegan a nosotros Los sensores Son los que nos dicen Que parte Cómo el cuerpo Está funcionando Ahí es donde Entra Lo que se llama Los sentimientos ¿Por qué? Porque los sentimientos Están Ligados al cuerpo Porque son Transmitidos a través De los sentidos O Los dispositivos Corporales Que nos dan Un sentimiento De tristeza De angustia De felicidad Todo eso Se ve Cuando uno Tiene Una materia Que está Totalmente Limpia Y para limpiar Y para tener Esa limpieza Tiene uno Que estar conectado Con su Origen Porque si Se mantiene En el plano Este terrenal No va a dar Vivo Por algo Nunca De ser humano Tiene que Coger Conciencia De lo que es Que si Está Prisionero En este cuerpo Que no puede Moverse Y con su Hidramo Estrilo Pero el que Conduce A este Mecanismo Si tiene La posibilidad De ser Libre Y moverse En cualquier Lugar Y para donde Quiera Entonces Cuando nosotros Logremos Entender Lo que son No vamos a ser Prisioneros Ni de la carne Ni del mismo hombre Como somos ahora Que dejamos Que funcione Con nuestro equipo Detector De todas las realidades Esa es la parte Que yo quiero Es que es una explicación Es una explicación Completa Y Y creo que No es que no Esté a imagen Pero vuelvo Y te repito Vuelvo Y te repito Esto es nuevo Esto es muy nuevo Para mis hermanos Los poblados Pero está En la escritura De Pero El cuerpo Se adora Para nacer Y para retirarse Se limpia Se purifica No solamente En el plano Terrenal Vuelvo Y te repito El receptáculo Mayor O cuerpo O ser humano Está siendo El más afectado En todas estas cosas Porque finalmente Esas energías Pasan A ser vigentes Arriba del cuerpo Por eso es que Que yo me cito A las preparaciones A tener preparación A tener una base De preparación Y Y no No apurarte No apurarte Para que no pueda haber Cualquier tipo de Como las personas Hoy dicen Como las personas Hoy dicen Cosache Dicen No porque El problema Es el siguiente Que Me hicieron algo bien O me hicieron algo mal Que es lo que puedo hacer Con esto Lo puedo hacer No lo puedo hacer Eh Me podría hacer Mi santo de nuevo Lo que me hicieron Está bien O lo que me hicieron Está mal Y entonces Yo creo que El cuerpo No es para poner Quitar Someter Eh Eh Purificar En este caso Creo que El cuerpo Es Es algo Muy serio Y es lo que yo digo Nosotros siempre Lo estudiamos Desde su nacimiento Tenemos lectura Del vientre Tenemos Consagración Del vientre Sabemos Los muchachos Que van a tener El camino positivo Para los Yo miro Orula Como un descodificador De todos los aspectos Desde 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 la parte espiritual Desde la parte santorial Desde la parte que me toca Como sacerdote Pero No sé La religión de nosotros Como hoy se pueda Estar llevando Por eso es que Me quiero sentar Incansablemente Contigo A poder llevar esto A la palestra Para que nosotros mismos Podamos entender Cuando tenemos El cuerpo humano Que para mi Es el mayor Receptáculo Y lo vamos a someter A poder negociar Con sus identidades Espirituales Su oricha La patria Y su destinción Esos factores De algo De permiso Se han violentado Porque es lo que yo digo Algolería Yeriver Borudo Chón y Cuarareño Alaco batuto Lopotun Lopo Suntar boñú Les entele Les entele Como fetan Incamburucu Incamburucu Lode Aguotun Aguocin Rumiraharicu Babagua Dice No hay forma Que nosotros Vamos a hacerle Una ceremonia A una persona Que nosotros No toquemos Los puntos Cardinales De esa persona Nosotros No solamente Ahora un suponer Me lo van a hacer A mi Algó Un suponer Algó Changó Fulano De tal Tomás Alexander De Valde De Valdejerona De Valdejerona Le va a dar A la Cucomeia Changó Y le Mocó Hace Tu ocherviles Pero yo recuerdo Que siempre Se nos enseñó Que esas cuatro Vistas De copo Tenemos que Decir Algo Y ir a los Puntos Cardinales Del cuerpo Donde vamos A hacer Ofrendas Que es lo que La gente Dice Oye Fulano Tú me presentaste Los animales A mi Oye Tú me presentaste El coco A mi No A ti No A la esencia De lo que estoy Tocando Con el coco Ese coco Se le daba Loricha Pero yo Tenía Contancia Que yo Había Moyuzbado Que yo Había Quitado La vanidad Del coco Y que yo Iba a dar Una ceremonia Pero yo Solamente No hice Esa ceremonia Con el nombre Y fecha De la persona Yo lo hice Con el cuerpo Y la presencia De la energía De esa persona Y a mi Me cita Mis parámetros Que yo le tengo Que dar coco Al cuerpo De la persona Cada una De las partes Del cuerpo Está Comandada Por un síndrome Ese síndrome Está Comandada Por un síndrome Estas entidades Son las encarguadas De hacer Todos los movimientos Del cuerpo Nosotros Hablamos En el H Pero Independientemente A ellos Todo nuestro cuerpo Está Comandado Por entidades Que tienen Una función Determinada Que realizar En el cuerpo Es muy importante Y por eso Yo siempre hablo En esa forma Que En el caso Tanto de los agües Como de los anderos Y se dediquen A estudiar A fondo El síndrome Que le han dado Para que tengan Conciencia De cuál Puede ser Su conexión Con su agente La buena Con lo A la gente La deja Plata Que Animal O planta Representa El signo Que ustedes Tienen Y una vez Que ustedes Lo sepan Entonces Pueden estudiar Qué cosa Es la planta Y cómo Esta puede Salvarte O Vivirte Cuál Es el animal Y cuáles Son las funciones Que realiza Ese animal O sea Que Nosotros Estamos ligados Tan grandemente A la naturaleza Por una sola razón Porque Todo lo que Se encuentra Dentro De este Plano Procede En un lugar Y ahí Es donde Uno tiene Que fijarse Para poder Avanzar Y salir De este Plano Y poder Recorrer Todo lo que Existe Fuera De esta tierra Por eso Cuando nosotros Vamos a Descodificar Esos puntos Y nosotros Nos vamos a Llevar Nosotros Nos vamos a Encontrar Varias Vertientes Nosotros Nos vamos A encontrar El sector Espiritual Un sector Que va a Hacer un Trabajo Con una Profundidad Enorme Ahí nos Vamos a Encontrar Medium Espirituales Ahí nos Vamos a Encontrar Personas Que van A atender El sector Espiritual Los desdobles Espirituales Las alteraciones En su Condón O linaje Espiritual Lo agotado Que puede Estar El sacrificio Que puede Haber Lo que Te toca A ti Por sacrificar Porque sé Que hay Muchas Personas Que van A informarse A su Condón Espiritual Buscando Regocijo De ayuda Que me Ayude Este Muerto Que yo Le pida A este Otro Muerto O tener Alguna Constancia De un Oráculo Para poder Vivir De esta Religión O Poder Identificarme Con Algún Rasgo Algún Rasgo De esta Religión Que me De Entender A mí De Que Yo 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 Debo De Estar Consciente Que Tengo Valores Religiosos O Por Lo Menos Otorgo Hacer Un Milagro Que Para Mí Es Lo Mínimo Pero Lo Que A mí Siempre Me Ha Tengo Es Us De Este Tengo Tengo afín, un hombre que no tenía el por qué morir temprano, o se quedó en la parte santorial de la casa, no llegó a nada, o las motivaciones espirituales nunca se citaron por diferentes cultos, o al catolicismo, a otro punto de vista, cuando le toca ir a esa persona escogida, que te lo digo por experiencia propia yo, que es como buscar una aguja en un pajar, y tú no tienes referencia religiosa, ni referencia espiritual, y tú vas a buscar un cuadro de luz, más buscando la armonía familiar, que las obligaciones de la caja de Pandora, de sucesos espirituales, muy lejos de los familiares, y esos mensajes hoy no están llegando, compadre. Muchas veces, yo he visto casos, y bastante. de iniciación, tanto en la Ocha como en el FAO, que no se realizan, exploración de esa entidad que va a llevar a ese, a ese pueblo, a recibir todo lo que necesita para poder alcanzar, alcanzar su verdadero poder, y poder tener el aquel, de resolver las cosas que le presentan espirituales, a las demás personas, como tú vas a poder, o medio, solamente, o del ojo, o del equipo, o del equipo, o del equipo, o del personaje que está ahí, que necesita ese personaje para poder avanzar, o del equipo, 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 o El Espíritu está pidiendo que para poder ser coronado necesita esto, esto y esto, que son los atributos que lo identifican a él con sus ancestros, con el universo, con de donde nosotros venimos. Y eso no se está haciendo y debe hacerse. Por eso es que hay tanto disloque, hay tanta confusión que la gente no sabe dónde van, qué quieren, por dónde están. Hoy me preguntan a mí, me dicen, Alexander, ¿por qué toca estos puntos? Y yo le dije que yo voy a tocar los puntos que a mí me preocupan y el sector espiritual a mí me preocupa mucho, porque yo como babalao, yo creo que ahí hay una reestructura de diferentes tipos de mensajes. A nosotros nos tienen muy tabú que el babalao no baja a misa, que el babalao no habla, que el babalao no manda mensajes. Dice Lordum, irete un memole, ni fa, irete enterbe, ni fa, que en el plano terrenal hay mujeres que son receptáculos del alma y el mensaje. De esos hombres que fueron a los dos santoros milagros y otorgaron estar cercano a Olofim, son mensajes celestiales. Esos caballos de Edgum o estas personas que pueden llevar este mensaje, hoy esto está perdido. Pero aquí hay algo que a mí me preocupa. Si el principio no está bien, el final no va a estar correcto. Porque cuando tú llegues a los parámetros de edad, y yo llegue a mis parámetros de edad, nosotros tenemos el reto más grande del mundo. Que es buscar en el plano terrenal, por herencia propia, a la persona que le vamos a dar lo que nosotros tenemos. Y no vamos a hablar ni de papeles, ni de collales, ni de una casa, ni de herencia. El mandato que fue delegado a mí como sumo sacerdote, yo no me lo puedo llevar conmigo. Y nosotros teníamos que tener un certamen de preparación para nosotros empezar a descifrar personas que van a cargar el bastón en esta larga carrera. Y como nosotros para poder llegar a cerrar nuestros ojos y pasar a la dimensión de Ituto, entregar los poderes en alianza para trabajar. Ya nosotros teníamos que haber negociado con nuestra alma, nuestro pacto. Y a quien le vamos a dar el aliento o la obligación de las personas que van a cargar el trabajo que uno hizo para después espiritualmente e identificarse. Yo no veo la preparación de los sumos sacerdotes venideros. Yo no veo la preparación de estos hombres que van a delegar no solamente una copa de agua cuando llaman un espíritu. Ni que padrino te ayude, ni que un babalado que te ayudó te eche la bendición. No, no. Causa efectos y responsabilidades del último aliento y los ceremoniales que nosotros tenemos que hacer para delegar más que oricha. Si no, ¿a quién le dejamos el aliento final? ¿Cómo preparamos eso nosotros? Eso está jodedor, ¿eh? Si no, no es así. El problema es que, por ejemplo, cuando una persona tiene conocimiento de lo que está haciendo, ya él está buscando, sin decírselo a nadie. Y me dijo que va a heredar lo que uno tiene. Hay veces que uno lo escoge en un familiar, pero otras veces no. Otras veces lo hace con una persona que se conoce, pero que esta entidad que va a partir ha visto lo que hay dentro de esa persona y que está preparada para poder decir lo que uno le va a entregar. Porque eso no se puede entregar a cualquiera. Eso tiene que tener preparación y esa preparación la viene observando la persona que va a partir. Entonces, ¿usted cree que nosotros debamos recuperar nuestra presencia en varios lugares donde hemos abandonado por propia decisión? ¿Cree que nosotros los avalados de este siglo debamos enfocarnos en el trabajo tan espiritual de qué cosa es negociar con el esbe o la parte espiritual de un hombre para su alineamiento con hocha? ¿Tú crees que volveremos nuevamente a recuperar sentarnos en los hitaces de nuestros avalados? ¿Buscar la esencia que lleguen esos nuevos talentos nuevamente astrales que nos dicen a nosotros desde abajo que van a ser personas seleccionadas para llevar las obligaciones? ¿Dónde reclutamos nosotros, nuestros sacerdotes, si llevamos a la transparencia que no es ni con dinero pago ni con simpatía y cuando vamos a tocar puertas de hombres que vamos a pedir requisitos espirituales para enfocarnos en la preparación de nuestros futuros sacerdotes? No hay espiritistas, no hay santeros, no hay obá, no hay babalados, a donde no entramos ya no vamos, a donde no nos enseñaron ya no escuchamos, ¿qué viene quedando para los años venideros? ¿El que llegue a Ifá por casualidad? No, esa es una de las razones por las que existe Ifá por favor, preparar a aquellos que están dentro de ese sacerdote que no han sido orientados con los verdaderos principios de esta religión. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos este tipo de preparación, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? Estamos viendo todas las calamidades que hay no solamente en Cuba, es en el mundo entero. Esto está destruyéndose poco a poco y esa es la razón. Ya a veces nosotros hacemos cosas y decimos, bueno, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Estás haciendo eso porque eso está programado en el camino que tú vas a seguir en la vida. Poder llevar esta balanza hacia un lugar donde todos tengamos, de acuerdo a la evolución que tenemos, la felicidad y la tranquilidad de vivir en un paraíso. Esto es un paraíso, pero ¿qué ha sucedido? Hemos destruido el paraíso por desconocimiento y no es porque nosotros no queramos saber, es porque nos han llevado a pensar en formas diferentes a la realidad. Todos nosotros, todos, plantas, animales, todos, somos el mismo espíritu que lo abarca completamente. Si nosotros nos apartamos de eso, estamos como unos zombis y así no se funciona. Los zombis, el alma se la duermen, se la quitan. Entonces, es un instrumento que se mueve porque tiene las condiciones físicas de moverse, pero lo que hace que este espíritu pueda funcionar correctamente, está muerto. Y eso es lo que se han dedicado diferentes instituciones a través de los tiempos. Dormir esa parte espiritual de todos los que estamos aquí para ellos poder darle satisfacción a su materia. Tú sabes que yo tengo una duda y yo la he expuesto en el concilio y yo veo trabajando. De todos los santos que yo he montado en mi vida, o sea, che, yo no veo santo más completo que o santo. Yo monto un suponero loco y yo sé el cimiento de Ocum. Vida, fenómeno, evolución, cambio, sumeje, presenta, quita, pone, somu, garga, la madre. Yo conozco eso. Yo he visto muchas cosas de Odua y Odua tiene un cimiento espiritual grandísimo, tan grande, tan grande, que para mí es la presencia de Dios en la tierra. Así la analizo yo. Creo que Olofín es un título honorífico muy grande, al cual para llegar tienes que tener un respeto sobre Odua muy grande. Creo que son magen de respeto y tismo. Creo que Ochozzi juega un rol inmenso sobre el gusto de los Odeces y estas partes. Pero, viejo, tú tienes tantos años de IFA y yo tengo un poquitico de años de IFA. Yo desde la hora cero que me hice babalado, a mí me gustó IFA y yo le presté mucha atención. Y en mi reconstrucción yo nunca he visto a Ozan devolverlo a un ceremonial de año o a un ceremonial de letra de año. O que yo recuerde que Ozan o nosotros hayamos citado Ozan a las manifestaciones de lo que se llama energías para el ser humano. Y a veces yo me pongo a mirar y yo digo, coño, hacemos ceremonia con Olofín, hacemos ceremonia con la luna, hacemos ceremonia con la palma, hacemos ceremonia con la ceiba, hacemos ceremonia con todas las posiciones. Pero aquí hay documentos bien claros que nos quedan claros a nosotros, que antes de abrir cualquier tipo de ceremonial, nosotros tenemos que darle conocimiento a Ozan de las hiatenas dimensionales que nos conllevan a nosotros abrir la puerta del mar, abrir la puerta del río, abrir la puerta de la palma, abrir la puerta de Arasba, abrir la puerta del cementerio, hacer pactos para con la luna y con el sol. Y entonces a veces yo veo las cosas y yo digo, coño, o lo habrán hecho a derecho, o lo han escondido tanto, o esto ha sido un certamen de tener que ir a buscar la realidad. O sea, porque yo creo en los Osdundifá, pero los Osdundifá tienen teorías para armar un rompecabezas, pero Ozan no tiene teorías para armar un rompecabezas. Ozan te da firma de las dimensiones de rompecabezas. Y llevamos años armando rompecabezas, pidiéndole a la palma y a muchas posiciones, pero hace años que yo no veo confrontar todos los babalados que nos unamos mundialmente para hacer una selección de llamadas, no de Osdund, de Ajiatena, que son los que nos hacen llegar a estas plataformas, que son las que abren estas dimensiones. Y a través de Ozan, que es vida, pasan todas las energías, que son las arterias, lo que tú hablas del cuerpo humano, la vida, que es el corazón de Añá, el corazón de todo. Cuando la letra del año toca tambores, y los tambores vibran por a fosbos que son de Ozan, que es la dimensión de Añá y de la gran familia que se firma por las posiciones que van a dar agradecimiento a lo que ofrecimos. Pero hace años, dimensionalmente, no se están abriendo las posiciones, porque muchos años yo no veo ni que nunca Ozan lo han mencionado en una letra, ni que a Ozan lo han puesto a la expectativa de las calamidades, de lo que él asume, ni a nosotros no han dado homagen de ante el Osdundifá, o posterior a los Osdundifá, decir que tenemos la evidencia de que abrimos dimensiones que son firmas registradas y codificadas para que a los seres humanos le hacen parte en el plano terrenal. Y ese santo ha pasado a una prenda, y no es así hacer. Mira, yo miro a Ozan como el médico divino. ¿H? Al ser entregaron o su función en la tierra es la salvación a través de las plantas. La medicina que se ha usado a través de los tiempos ha sido un plan. Desgraciadamente, la comercialización de la vida del hombre es lo que ha hecho que los demás, y sobre todo los religiosos, la persona religiosa tiene que saber qué cosa significa una planta, por dónde una, cuáles son los dolores, cuáles son los padecimientos, cómo se pueden curar todo, cuáles tienen enfermedad. Todas las enfermedades tienen cura a través de las plantas. Pero como hemos, como hemos enseñado, que Osdundifá es una prenda para mandar espíritu. Es un cuento. Es un cuento. Porque lo más cercano al cuerpo humano es esto, dicha, que yo te estoy hablando, por lo que yo lo reconstruyo. El problema es que, ¿cómo yo voy a decir que el que está encargado como médico divino va a ser el que más ataraje? Yo eso no lo logro entender. Yo eso no lo entiendo. Yo puse un ejemplo para allá, para cerrar la directa del día de hoy. Yo puse un ejemplo en estas clases de Osain que yo estoy dando y todo el mundo habla del sacrificio. Pero yo creo que Osain te brinda todas las esencias. Osain te brinda todas las esencias. Ahora mismo yo veo muchos abuoses que pueden estar teniendo obstáculos. y yo lo levanto y le digo vamos conmigo cuatro de la mañana al pie de la Tiponla. Llamo Rezo Osain. Le doy de comer a lo que tengo que dar de comer y digo algo. Y la extraño de raíz que es diferente que dejarla con la raíz. Ya yo sé hasta donde yo estoy yendo. Y a mí se me enseñó que ese hueso se ponía en un plato. Y yo me sentaba delante del tablero cuadrado de Osain y yo tenía que darle conocimiento a Osain con mediación del lesboque de Otongo de Osain para que Osain me dejara llegar al cimiento de lo que yo tengo como a Tiponla. Dice Tengo la esencia de lo que yo puedo suministrar o necesito para mi vida que está muy lejos de la sangre de un pollo. La esencia del ewe a Tiponla. La raíz me da un vínculo. El tallo me da un vínculo. Y el ewe, la hoja, me da otro vínculo. Y me enseñaron las tres esencias. Qué tan difícil es poder llegar al camino y qué tan distante todavía te queda ver la cosecha de lo que el camino tiene. Y eran las tres esencias de la purificación de lo que yo buscaba en ese bue. Era vida. Y yo trataba de negociar con la raíz, el tallo y la planta. Porque tiene verso, tiene rezo, tiene medicina, tengo un herbo y con esa planta solamente yo me salvaba bajo la esencia que yo quería. Esos herboces se retiraron. El de la escoba amarga y la Tiponla, el del bleo blanco, el del viramundo, el mismo corujey. Y diferentes herboces que son claves aquí que nosotros tenemos que saber que su esencia nos conlleva a herboces con un sinfín de triunfo. Porque son herboces que se respetan. Me enseñaron sobre la base de respeto y el don Chayo. Buenos días, don Chayo. Buenas tardes, don Chayo. Buenas noches, don Chayo. Usted iba a la raíz del don Chayo, hacía parte con el don Chayo y parto y con mediación del parto. A la naturaleza usted se iba beneficiando del respeto. De que cada herbo hizo cada personaje que por Ordum se visualizan arriba de su astrología, pero recorren por animales, insectos y hueces. Pero todos tuvieron un desdoble y una obligación, igual que usted, porque se identifican con sus signos. Y todas estas cosas que era estar conectado a la naturaleza, el receptáculo del cuerpo humano, se perdió por limpieza a una sola cosa. Creo que la humanidad hoy tiene confundido el cuerpo humano con el aura humano. Se mete en la vida limpiando el aura, haciéndole vomiciar al aura, no le dan de comer al aura, invaden el aura del ser humano, limpian con animales que no son afín con el aura del ser humano, no conectan el aura o el área de confort, de protección de lo que es el cuerpo humano y no están alimentando el campo energético y magnético más grande que tiene el cuerpo humano, que es el aura que a ti te cubre, que no puede ser invadida continuamente ni con parados, ni con hierbas, ni con enviaciones, ni con recogimientos, porque es el sensor de mina que cuida tu cuerpo. Creo que hay mucha confusión en estas cosas, vieja. Eso es, eso es, eso es. Nosotros estamos viviendo en un mundo. Vivimos nuestro cuerpo muro y todo lo que es la naturaleza está dentro de un mundo. Desgraciadamente, y el hombre es el sufición de conocer a los todos los que todas las leyes que rigen a este planeta. Pero hay nueve perdaños y se están brincando los perdaños. No hay ceremonia que no sea ante que todo al baño lustral. Dice, usted tiene que ser afín. Usted tiene que tener el don, pero un baño lustral fuera de una ceremonia de Illa Locha o de Bavaloriza o de IFA hay que ser cuidadoso porque si tú no tienes esencia de mi ordum tú tienes que saber con qué tú me vas a bañar. Y si tú no sabes con qué tú me vas a bañar tú no tienes un ordum como dice Wori Wofun para afianzar lo pulcro que usted debe de quedar. Creo que hay el bose en Misi del campo espiritual. Hierbas espirituales y pactos para con tu aura. Porque el cuerpo humano es complicado no es lo mismo el cuerpo que la cabeza que ni hecho ni vaco y el aura. ¿A qué una vez vamos a hablar de hecho ni vaco? Porque todo el mundo el espíritu encarcelado es un hecho es nada. Es el concilio de tu conciencia es el rincón donde guardas todo no enfrentas nada y finalmente jala. Hace este proyecto pesa, molesta y por qué parado se da aquí atrás. Creo que poquiticos hombres recorren por la esencia de donde vive encarcelada la realidad del ser humano. Hecho ni vaco donde vive encarcelada una energía que no creo que hoy los seres humanos sean capaces de haberle prestado la atención indicada al departamento donde las penumbras se hacen encerradas. Creo que el ser humano es libre de querer caminar coger tener celso jugar rogarse la cabeza funcionar pero poquiticos hombres hoy llaman a Babalau para que le den la guabina hecho un hibaco y digan algo y confronten el centro penitenciario de las calamidades del cuerpo humano y se pasan y se pasan el tiempo dándole con pollo y o ni le ni le es una puerta ahí se encarcelan cosas que tú no quieres ver y por estremecerla y golpearla no te vas a librar del receptáculo que es hecho un hibaco. Creo creo que el cuerpo humano es algo complicado con diferentes galeras diferentes formas de verla creo que vamos a ver qué tal receptáculo tan grande somos qué somos capaz de cargar qué pesa y cómo hay muchos hombres que me dicen Alexander lo tuve todo y lo perdí todo y la respuesta es para ser buen babalau primero hay que sacrificarse no para ser buen babalau primero hay que nacer después hay que saber y muy poquiticas veces se le brinda nada porque su destino es llegar a un sacerdocio donde no tenemos que dejar evidencia de que para que sea buen sacerdote tengamos que acabar con el bulloco que es lo que te vamos a brindar creo que los hombres que lo tienen todos tienen que saber que se juegan creo que los hombres que tienen una estabilidad armónica económica por su orío alineado por su trabajo espiritual por el trabajo que han hecho sus muertos su madrina la presentación de collales el bautizo espiritual para que se le brinde o lo poco o lo mucho que lo pone en brillo no se la deban de jugar por un cargo que para atesorarlo hay que saber lo que se entrega lo que se pierde y la responsabilidad que hay que tener y si esa responsabilidad no es llevada con corrección afecta hasta nuestro núcleo familiar creo que debamos de restablecer de verdad donde están los hijos del diablo es como me decía mi amigo chala una vez yo le dije chala porque todo el mundo dice que los babalados son delincuentes dice los babalados no son delincuentes los babalados son pillos y ampones en cuba pillo significa inteligente persona rápida hay otros países donde pillo significa ladrón no es la esencia en mi país pillo es una persona avispada rápida dice que los babalados eran pillo y ampones yo le dije que por qué me digo porque ellos empiezan a enseñarle al mundo quiénes son se consagran en ifa y se aprenden lo que cree que es clave para la humanidad y sin querer el que atienda al delincuente termina delincuente el que atiende al vandálico se entera de lo vandálico y usted empieza a atender los problemas de la sociedad pero qué parte de la sociedad es la que usted está atendiendo la más baja la que la religión es desolar la que vende negocios la que rompe la ley la que no está en margen del silencio y cuando estas cosas van llegando al núcleo de casa del agua el agua tiene que moverse entre todas estas cosas porque nos exigían vivir de orumla o poder funcionar y creo que los primeros sensores que la humanidad nos trae a nosotros como aguose nos contaminan y nosotros tenemos un libro que nos permiten brindarle a todas estas personas todos estos pequeños momentos de triunfo pero que son efímeros se van perdiendo porque son pequeñas batallas que uno va librando con hincheces y cosas pero por el camino uno se va dando de cuenta que tanta mierda pudo comer uno que tantos erboces no eran lógico que tan trabajo tan terrenal y que tan mediocre nos podemos quedar si no llevamos a una esencia del compendio de años que te hacen finalmente pasar de avispado a rápido a sobreviviente a terminar en tu tercera edad tan espiritual riéndote de como Orula Tussaud pensando que tú eras un babalado cabrón creo que es una caja de Pandora y Orula es un cabrón pero creo que ninguno somos delincuentes somos descarrilados personas comprometidas que hay que chantajearlo hay que comprometerlo y finalmente Orula juega un sentamen contigo fuera del amor primero cita las conveniencias tú quieres esto y yo quiero esto y ahí empezamos como impone a negociar oiga pues si los queremos mucho vamos a seguir hablando del cuerpo humano creo que es un receptáculo muy grande creo que quiero puntualizar mucho lo del cuerpo humano no solamente para caer en eso sino para que ustedes hagan conciencia de que significa un yabó una persona vestida de blanco la santidad blanca el yaboraje el yaboraje de la hocha el sereno el sol el receptáculo mayor la mollera la glándula orí orí el edad los puntos cardinales argó y por qué el coco habla sobre los puntos cardinales la negociación las energías y por qué todas terminan en el mayor receptáculo de esta religión nosotros los seres humanos iniciados los queremos mucho y le pedimos disculpas por cualquier tipo de problema en la directa creo que la estaban denunciando se perdía un poco la conexión pero lo que me hace falta es la esencia de que las palabras con la profundidad que queremos brindar para los próximos años de consagración aunque parezcan cancinas queden claras esto es desde la transparencia siempre vamos a ver y vamos a ver